muchas gracias a los amigos de la finca las flores hola hola saludos a todos y todas estamos ya de regreso sean bienvenidos esta es la tercera parte por aquí muestro una foto de lo que es vaya los las pajillas de los semen que en esta ocasión vamos a usar verdad para inseminar a nuestras vaquitas tres clases lo que es el pardo lo que es hosting y lo que es jersey estas son las tres toros ahí están los códigos por si a ustedes les interesa verdad bien a continuación aquí vamos y expliquen lo que hace ahorita lo que estamos haciendo es poniendo el agua a temperatura que es entre 35 a 36 grados dependiendo como es el clima ahorita vamos a congelar a 36 acá observamos lo que tenemos acá es pues agua normal está está en un termo que pues bueno retiene el calor y dura la temperatura por decirlo así verdad ha explicado aquí lo que está haciendo aquí nuestro amigo doctor veterinario especialista en reproducción animal jorge arevalo es poniendo a temperatura el agua para desfrizar lo que son nuestras pajillas que es lo que vamos a usar en esta oportunidad todo el semen es sexado vamos a poner todo sexado por cuánto tiempo se descongela ahorita lo vamos a averiguar esta pajilla es la que le va a poner adentro de esta pajilla viene el semen aquí se le deja aproximadamente 45 segundos se descongela de buena forma y se seca bien si le queda restos de agua el agua es espermicida y le mata el semen corta y porque y y y y y y y y y vaya amigos aquí estamos listos ya para lo que es inseminar a nuestra novillona estamos en el noveno día verdad este es el tercer vídeo aquí es donde ustedes van a observar y donde se lleva a cabo lo que es la inseminación en las vaquitas aquí es donde se concluye nuestro trabajo verdad aquí ya está todo finalizado en esto lo que es ya inseminar a nuestras animalas ya se llevó a cabo todo el trabajo estamos en el noveno día como les dije a ustedes a todas estas vaquillas se les va a poner semen sexado lo que mencioné anteriormente verdad estamos usando semen de toro de lo que es jersey hosting y pardo suizo tres razas las que vamos a usar en esta ocasión en diferentes novillas verdad aquí está esto es espectacular el tener éxito verdad esto es este cómo se llama se ha llevado a cabo con protocolo aquí esperamos los mejores resultados acá es donde sucede la magia y nosotros estamos aportando genética a nuestros animales a nuestro corral aparte de eso también estamos refrescando con sangre nueva así le llamamos nosotros los ganaderos verdad el corral aquí va a haber sangre nueva ya un pardo suizo dice vaya ya fue inseminada nuestra primera novillona acá lo que pues jorge está haciendo con cariño aquí lo queremos mucho es pues el mismo procedimiento verdad acá jorge está sacando la pajilla del semen está en el tanque está frizado lo ponemos a desfrizar aquí en el termito que ya tenemos con agua temperatura armamos nuestro aparato para poder inseminar llamémoslo así para que todos me entiendan es el mismo procedimiento él ya lo explicó no tienen que haber residuos de agua porque el agua pues bueno nos mata el semen vaya en lo que jorge prepara otra dosis para inseminar a otro animalito déjenme comentarles algo verdad el mismo procedimiento es lo que ustedes van a ver aquí en las imágenes el mismo procedimiento se lleva a cabo para todas las pajillas que nosotros vamos a usar el día de hoy como siempre recalcando la verdad es semen sexado estamos usando ahora vaya y quería yo mencionarles esto así vieron usted si va a comenzar a hacer trabajo de inseminación lo que le recomiendo es esto verdad lógico todo el mundo si desea mejorar su genética si usted es lechería usted necesita que la vaca produzca más leche vaya entonces acá llevamos tres toros estos tres toros son los que hemos escogido que son tal vez algunos van a decir en la ficha técnica dice que tiene este defecto dice que tiene este otro vaya déjenme aclarar eso ahora aquí y ahora nosotros lo que necesitamos si ustedes miran hemos escogido los toros con más alto volumen en leche porque es lo que necesitamos aportar primeramente a nuestros animales verdad si tenemos ya una vaquilla que es de 15 20 botellas nosotros queremos que nos salga ya de 20 25 aquí está así es cómo se trabaja la inseminación después vamos a corregir a con estas crías que nosotros tengamos primero dios vamos a corregir ya con toros que ya nos aportan diferentes características verdad como mejorar patas como mejorar colas como mejorar a plomos ubres pezones todo así consecutivamente y vaya esta es la manera en la que se trabaja como les digo la inseminación artificial amigos y amigas vaya que tenemos esta otra novillona parda suiza bronce suiz conocida comúnmente acá en el salvador esta va a ser inseminada con semen sexado también verdad ya está lista la pajilla va a ser servida estamos con protocolo a tiempo fijo acá va a llevarse a cabo la inseminación vaya vea una preciosura acá estamos marcando la diferencia estamos aportando lo que es genética a nuestro corral y sangre nueva verdad como pueden observar el procedimiento siempre es el mismo déjenme comentarles algo también vaya acá el amigo veterinario jorge arevalo usted quiere aprender a inseminar el cuenta con cursos y capacitaciones verdad si usted quiere contactarlo a él nosotros con gusto le brindamos el número de teléfono para que lo contacte se comunique con él él imparte cursos de inseminación artificial el capacita también si usted quiere capacitarse amigo y amiga si ya fue inseminada nuestra vaquilla parda suizo ahora vamos a inseminar lo que es jersey bueno como les comenté verdad y vieron en los vídeos anteriores tenemos aquí diferentes aquí usted elige en esto también usted elige verdad si usted quiere hacer cruces usted puede elegir el vaya porque por ejemplo a esa broncewis que acaba de pasar de ser servida nosotros si hubiéramos querido le ponemos holtsin verdad también podemos sacar esos cruces aquí usted decide que para qué lado va a tomar cierto en esto de la inseminación si ya tiene algún cruce usted también puede regresar y esto es algo muy importante si usted tiene una vaquita que es cruce por decir así jersey con broncewis usted tiene dos opciones si usted la insemina con pardo con broncewis que nosotros le llamamos acá en el salvador usted ya está dándole más definición a la raza si usted regresa con el jersey también ya va buscando la pureza del animal para eso también sirve lo que es la inseminación artificial para llevar a cabo y definir una raza y llegar a la pureza de eso se trata verdad ir haciendo los cruces los cruces si usted quiere tener un animal como dicen puro acá está este es uno de los mejores métodos que usted puede conseguir verdad en su finca en su hacienda en su corral esto es pues bueno de lo mejor lo mejor que puede haber por el momento mucho más decirán pero los embriones fertilización in vitrico esto que el otro ese es otro tema lo vamos a ver más adelante primero dios verdad les vamos a mostrar para que ustedes lo vean acá con esta jersey yo quiero que observen una cosa se fijaron todas las que pasaron anteriormente vean ahí está el animal aliquiando qué significa esto que hemos hecho un buen trabajo ha valido la pena ahí con esta animal la verdad todo el tratamiento de todos estos días que hemos estado llevando y realizando a cabo esta animal está en el mero punto de ser servida si ven es muy bonito esta es la parte que a mí más me fascina verdad crear nuevos nuevos nuevas nuevas razas crear nuevos animales sangre nueva como lo repito por el corral esto es lo mejor siempre que inseminamos vaya pues es algo muy emocionante porque porque estamos aportando genética a nuestro corral aquí está esta jersey va a ser servida con jersey entonces la cría que vamos a obtener primero dios va a ser fantástica espectacular y como les repito es el mismo proceso vaya a todos ustedes gracias por vernos acá está una vez más mostrándoles verdad los proyectos que llevamos a cabo en la finca gracias por escribirnos gracias por apoyarnos a todos ustedes y en donde quiera que ustedes nos vean hay muchos que me dice yo voy saliendo el trabajo pero mire tengo una pregunta gracias gracias por confiar en nosotros aquí seguimos siempre aportando un poco de los actividades otra miren que está en perfecto en el mero punto le llamo yo si ven esta es la magia este es el momento más espectacular de la inseminación cuando nosotros servimos los animalitos y están pero bien dispuestos y reaccionando al tratamiento que les hemos dado bueno los dejo hasta aquí con las imágenes nos vemos una pronta y próxima aventura bendiciones para todas y todas hasta luego